Luego de dos días el presidente Evo Morales reconoció la derrota de su opción en el referendo del domingo en el cual los bolivianos decidieron si querían o no modificar la constitución para que de esta forma el mandatario pudiera presentarse a su cuarto periodo. A continuación en Pulso te contamos todos los detalles. El líder cocalero Evo Morales es presidente de Bolivia desde 2006 y se encuentra en su tercer mandato que termina en 2020 consolidándose como el presidente latinoamericano en ejercicio que más tiempo lleva en el poder. Según el artículo 168 de la constitución boliviana de 2009 el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del estado es de cinco años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Cabe destacar que Evo Morales pudo ser reelecto para su tercer periodo ya que la reforma a la constitución no consideraba su primer mandato. El pasado domingo los bolivianos llegaron a las urnas para contestar la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la reforma al artículo 168 de la constitución política del estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? Las opciones eran sí o no. Participaron más de 6 millones de personas en el referéndum del país vecino donde el voto es obligatorio y más de 250.000 bolivianos que viven en el extranjero y están habilitados para votar. El martes en la noche conocimos el inédito resultado. Con un 51,30% de los votos ganó el no. Por primera vez en 10 años, Evo Morales perdió una batalla electoral demostrando que ya no cuenta con la mayoría del apoyo que ha tenido durante sus mandatos. En su primera elección, el presidente ganó con el 54% de los votos. En la segunda, el año 2009, con el 64% y para su tercer mandato contó con el 61% de los sufragios. Hay quienes afirman que más que la oposición, tras la opción ganadora, el no, hay una movilización ciudadana que agrupa a miembros de la izquierda, dirigentes sindicales, agrupaciones de jóvenes y otros que anteriormente apoyaban a Morales. Eso sí, cabe destacar que todavía no hay un liderazgo importante ni de la oposición ni del oficialismo para asumir la presidencia en 2020. Por otro lado, de todas formas, a pesar del triunfo del no, al mandatario Aymara todavía le quedan cuatro años en el poder. Por lo tanto, Evo Morales, al menos por esta vía, no podrá presentarse a su cuarto mandato y deberá observar la carrera presidencial desde fuera. Por supuesto que todos los detalles de esta noticia los encuentras en las diferentes plataformas de pulso.